Ok, este es el video número 881 del curso de Python. En el video anterior logramos conseguir esta apariencia de la aplicación. Ahí se está cargando la ventana principal. Tenemos el menú archivo, el menú productos. La idea es hacer que estos dos elementos, archivo y productos, queden representados con un botón o un elemento, un control componente que resalte aún más. Por ahora concentrémonos en la funcionalidad de cada una de estas opciones. Bien, la opción de salir ya funciona. Aquí en productos nos vamos a concentrar en crear la funcionalidad para registrar, vender, buscar y cambiar disponibilidad. Básicamente tendríamos algo como esto. Estoy ubicando aquí la ventana. Navigation. Quizás aquí en la sección de controles. Voy a entrar nuevamente. Esperemos un segundo que cargue. Por aquí estará lo de navegación, respawn, vertical, stack, layout, navigation. Esta es, digamos, una navegación vertical. ¿Qué otro tipo de navegación existe? Está la barra de navegación. La navegación es esta, navigation bar. No. Regresemos aquí. A navigation and routing. En esta aplicación, por aquí está la animación. Entonces, es esta. Cuando se da clic en Go to settings, nos dirigimos a settings. Y ahí hay otro elemento. La idea es, a ver, vayamos aquí al código nuevamente. La idea es la siguiente. Ocultemos un momento este panel. Y ahora, ¿qué pasa cuando damos clic en el botón registrar? Entonces, quedamos aquí. On. Clic. Producto. Registrar. Esta función aún no existe. La idea es que una vez hagamos clic ahí, naveguemos hacia esa vista. En el ejemplo anterior, el que está aquí en la página, observamos que al momento de hacer clic en la opción de, a ver, está settings. En settings aparece en la barra de título settings y este color. Un texto que dice settings. Básicamente, aquí nos podemos concentrar en escribir una interfaz gráfica que permita hacer esto. Estoy ubicando la aplicación en PyQt y productos registrar. Vaya, se cerró algún problema aquí. Vamos a ejecutar. Seguramente por la razón de que le di control C. Registrar. Básicamente necesitaríamos un formulario con esta apariencia. Que aparezca código, nombre, precio, cantidad. Y este checkbox. Sería la idea principal. Entonces, ¿cuáles controles nos pueden servir? A ver, layout. Grita, divider, container. A ver, uno que sirva de formulario. Entonces, ubiquemos acá form. A ver si encontramos algo parecido a formulario. A ver, a ver, Python Guide Forms. ¿Cómo podríamos crear esa interfaz? Tiene un poco de elementos. A ver. Inicialmente pienso en que esta opción podría ser viable. Que aparezca, digamos, el nombre del campo. Dos puntos. Y enfrente el campo de texto. Acá, X, Y, Z. Dos puntos. Y el siguiente campo para capturar datos del usuario. Y así sucesivamente. Sería el propósito aquí. Entonces, ¿cómo le hacemos? Tendríamos que crear el formulario. Aquí en el código. A ver. Básicamente, cuando vamos a productos. Tenemos estas opciones. Eh, un clic. ¿Cómo sería aquí? Eh, cuando se hace clic. A ver, está. Está este botón que dice ElevatedButtonGoToSettings. Y hace que se invoque la función OpenSettings. Que es esta. Space.GoSettings. Y básicamente esta función se encarga de responder. Vale. Ya entiendo. Entonces, a ver, a ver, a ver. Eh, aquí en el código. Podría quedar acá arriba. No hay problema. Creamos esa función. Y básicamente decimos Page.Go. Podríamos escribirlo como, eh, a ver. Como aparece acá en el código. Eh, ta, 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 ta. Eh, listo. Podríamos decirle aquí. Producto. Registrar. Y esta ruta tiene que quedar en el RoadChange. Voy a copiar esto. Eh, a colapsar, perdón. Expandimos aquí esto. Todo, a ver. RoadChange. Y por aquí. A ver. Preguntemos. Si la ruta es producto registrar. Page.Route. Listo. Entonces ahí que ocurre. Básicamente decimos Page.Views.Append. View. Y el View que vamos a agregar. Eh, tiene que ver. A ver. Básicamente este es el nombre que recibe. Y aquí dentro, eh. Básicamente podemos duplicar, eh, copiar esto. Bueno, ahí ya está. Eh, ta, 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 ta. Así. Vale. Settings. Aquí sería Producto. Registrar. Y el texto. Bueno, este texto es básicamente, a ver. Básicamente viene a ser el texto, un label que se muestra dentro del nuevo lienzo. Ok. Eh, probemos esta aplicación. A ver. Qué tal queda. Qué tal queda. Sí, por lo menos llegamos hasta ahí. Productos. Registrar. Y efectivamente llega ahí. Y este texto, básicamente está representado por el campo Text. Ese control. Listo. Entonces, por lo menos ya estamos ahí. Podemos regresar. Esta es la página principal. Listo. Perfecto. Aquí debajo diseñaremos el formulario. Bien. Entonces, eh, cerramos aquí. Básicamente aquí, eh, crearemos una función que se llame, eh, generar formulario. Eh, generar, queda así mejor. Vista, producto, registrar. Esta función, bueno, esta no es la convención, la nomenclatura en Python. Cada palabra se separa con un guión al piso. Listo. Entonces, colapsemos aquí. Ah, en este punto podemos crear esa función. ¿Qué necesitamos aquí? En esencia, necesitamos crear una interfaz. A ver, creemos un, un response row. Escribamos aquí. Eh, nos da esta opción. Un container. Hmm. Listo. Sería, básicamente, eh, un response row. ¿Cómo podríamos componer? O sea, que en cada fila, entonces queremos la fila row. Eh, lo primero a crear es el código. Entonces, código. Código. Respond row. Esperemos a ver que nos genera copilot. Si aprende. Listo. Viene el texto. Código. Y el container. Viene un container. Sí. Eh, que es básicamente un text input. Y este es el lambda por ahora. Básicamente, eh, la expresión para long change es imprimir un valor en la terminal. El valor escrito. Bien. Vale. Entonces. Este sería el primer row. ¿Cómo podríamos retornar ese row? A ver. Devolvámoslo así. Sencillamente, eh, haré un commit. Empezando a crear la función para retornar. Empezando a crear un formulario de registro de producto. Ok. Eh, ejecutamos. Madre de productos. Registrar. Tenemos un problema. Dice que el módulo FLETE no tiene el atributo text input. El problema es aquí. Se me olvida el nombre. Eh, por aquí tiene que estar Keyboard ChartCut. En las categorías. Entremos aquí a la sección de controles. Slider Photo Text Field. Es Text Field. Por aquí, bueno, esto es solamente Text Field. Busquemos por Text Field. Aquí está. Es Text Field. Text Field. Y como está escrito acá. En el código. Text Field. Está Text Input. Text Field. Ok. Ok. Entonces, Label. Sería de esta manera. Ah, ok. O sea, que no tendríamos que crear este container. Sino sencillamente así. Entonces, digamos lo que ocupe 12.12. Eh, listo. Llegamos ahí. De esta manera. Label. Estándar. Aquí vendría código. Ok. Este Gintex nos da una orientación de lo que deberíamos escribir ahí. Gintex. Ingresa el código del producto. A ver. Ejecutamos nuevamente. Producto registrar. Y aparece ahí. Código. Ahí podríamos escribir algo. Bien. Luego vendría el campo de nombre precio. Vale. Un commit que diga aquí. Eje campo para registrar el código de un producto. Ok. Creemos el de. Inclusive podríamos copiar. Pegar. Y este vendría a ser que. El nombre. Cambiamos esto por nombre. Ingrese. Ingrese el nombre del producto. Ya. Ingrese el nombre del producto. Perfecto. Lo mismo. Pero necesitamos. Eh. Devolver. Cada uno. A ver. De esas dos opciones. No. Presiono. Return. A ver. Que nos ofrece. Column. Por qué nos ofrece. A ver. Si con esto es suficiente. No sirve. Como podríamos componer. Una interfaz. A ver. De los controles. Layout. El grid view. No hay nada interesante. Hay. Eh. Tata. 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 Row. A medida que. Hacemos más amplio. El ancho. Del contenedor. Y en la opción. De. Column. Este nos puede servir. Eh. Busquemos el ejemplo. Aquí. En. La documentación. Column. Un segundo. A ver. Si. Eh. Ya está. Entonces. Básicamente. A ver. Column. Aquí vienen. Los items. Esos items. Como se retornan. Como una lista. O sea. Que en el código. Aquí. Básicamente. Vendrían. Los items. Vendrían a ser estos. Quitamos esta opción. Y le agregamos el espaciado. Spacing. Cero. Voy a colocarle. Como spacing. Uno. O dos. Mejor dicho. A ver. Que tal. Se observa. Ok. Productos. Registrar. Ahí está. Perfecto. Se ve. Genial. Yo creo que podemos dejar hasta aquí. En este video. Antes. Efectuamos un comment. Que diga. Eh. Campo. Para capturar. El nombre. De un producto. Y. Ahí queda bien. Bien. A ver. Por aquí hay cómics pendientes de ser enviados. Damos clic en el botón de push. Y ya está. Listo. Dejamos hasta este punto. No se necesito. Y ya está. ¡Gracias!